Bienvenidos a Supercarbic, donde compran los que saben ahorrar. Supercarbic cuenta con gran surtido en abarrotes, todo, todo para su alacena. Cereales, galletas, aceite, sopas, arroz, dulcería, botanas, miscelánea, refrescos, jugos, así como aceites y lubricantes. Y siempre le ofrecemos las mejores ofertas. Nuestros lunes, martes y miércoles son de frutas y verduras. Recuérdelo, lunes, martes y miércoles son de frutas y verduras. La carne más fresca y de mejor calidad la tenemos aquí, cerca de usted, para que la lleve a su mesa. En Supercarbic encuentra los mejores precios en todos nuestros productos y departamentos. En Supercarbic encuentra los mejores precios todo el año. Y en todos nuestros productos y en todos nuestros departamentos, Supercarbic tiene para usted lo mejor en quesos y lácteos. Propietarios y todo el personal de Supercarbic le deseamos felices fiestas, paz y amor en todos sus corazones y principalmente en sus hogares. Desde 1991 sirviéndoles con amor, honestidad y respeto. Y les aseguramos que para este próximo año, nos esforzaremos por mantener nuestro buen servicio y bajos precios. Por supuesto, deseando que todos sus planes se hagan realidad con éxito y regocijo. No olviden visitar y recomendar Supercarbic, donde compran los que saben ahorrar.